Estos días se está hablando bastante de la gestación subrogada, eso que llaman vientres de alquiler porque una famosa española, pues, tuvo un hijo de esa manera y, bueno, no me importa en especial su nombre porque es una más de tantas mujeres y de tantos hombres que compran niños y niñas a bebés, a mujeres pobres que no tienen mucha alternativa más que ofrecer su cuerpo para someterlo a un embarazo y a un parto que no es moco de pavo es algo bastante serio y que afecta bastante a tu salud y que te pone en peligro muchas veces evidentemente es un tema que implica clasismo y que implica machismo ya que no se conocen casos de mujeres ricas que digan ah, yo me voy a quedar embarazada con todos sus riesgos y voy a dar parto con todos sus riesgos y dolores muchas veces y su situación posterior al parto también, que a veces es complicada así por la cara, porque me apetece a mí, porque soy rica y soy muy altruista pues, bueno, eso no se da y el hecho de que sean siempre mujeres pobres, pues, indica un poco que, pues, es algo vinculado claramente al clasismo pero, a mí, hay una cuestión que me llama mucho la atención que es que en todos estos debates que se dan al respecto se habla de, pues eso, del clasismo, del machismo, del sometimiento a las mujeres de la utilización de las mujeres como meros recursos de la exploración de las personas y tal pero, vamos, hoy por fin vi a alguien que comentaba algo que yo llevo años comentando que es, que aquí, la principal víctima no es la mujer, sino el bebé bueno, de hecho, esa persona ni siquiera decía que era la principal víctima, sino una más pero, a mi entender, la principal víctima es el bebé empezaré por el argumento secundario, quizás el argumento secundario bueno, podría ser secundario es que el bebé ahí no decide absolutamente nada la madre pobre forzada a una situación como esta de quedarse embarazada pero luego parir un niño a veces tampoco tiene mucha opción pero desde luego que siempre tiene más opción que el bebé al cual no le queda otra pero cogen y lo paran ahí, ¡pumba! ¡hala! entonces ya en ese sentido el bebé es el primer perjudicado porque ahí ni pincha ni corta y lo que hacen es parirlo pero es que además el 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 crío o la cría cuando nace tiene un vínculo con su madre fortísimo un vínculo biológico no es que nazca y diga ¡ah mamá! ¡cuánto te quiero! no, no, es que existe un vínculo biológico que se que se que no ni siquiera no es que se rompa al separarlos es que se desgarra o sea, ahí hay un hay un vínculo que que no es que se pueda cortar y pegar de repente a esta nueva madre es que hay un vínculo que no se puede separar se estima que durante los nueve primeros meses después del parto el bebé no es consciente de que es un individuo diferente a su madre o sea se considera que es un 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 organismo unido el romper eso no solo supone un 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 sufrimiento extremo para para el bebé y en gran parte de los casos por no decir la mayoría para la madre pero al menos para el bebé siempre sino que ese trauma tiene unas implicaciones a la larga que van a hacer que ese niño que luego se convertirá en un adulto tenga o pueda tener unos problemas mentales y anímicos y emocionales tremendos porque los primeros años de vida aunque alguna gente diga va eso luego el niño se olvida eso luego el niño se olvida vamos yo he visto como a un bebé lo dejaban ahí en una cuna y no le daban cariño nunca y la única vez que lo hacía en caso era cuando el niño lloraba y se iba allí a ver si se callaba de una vez pues a ver ese niño aunque sea un bebé claro que va a tener problemas mentales a posteriori claro que va a tener problemas mentales y emocionales cuando está más que demostrado que los que los primeros años de vida aunque sean bebés pues son fundamentales para el desarrollo pues del de la seguridad del bebé respecto al estar protegido por su madre y un montón de cosas que yo no soy experto en eso pero pero que parecen más que evidentes bueno más que evidentes a quien lea un poquito un poquito un poquito sobre el tema y bueno eso que no sólo se trata de la de las vivencias que tiene el niño o la niña durante las épocas que luego es capaz de recordar sino en las experiencias que tiene en etapas tan tempranas de la vida como es el nacimiento y los días o semanas o meses posteriores al nacimiento entonces eso sólo quería remarcar un poco esto que que se recuerde al bebé cuando se habla de esto que no se olviden a las madres que no se olvide el clasismo que no se olvide el hecho de que son una vez más mujeres utilizadas para esto que no tenemos nada claro si sería legal en el caso de los hombres como tantas otras cosas no sabemos cómo se trataría el tema de la menstruación si la padecieran hombres ahora parece que con una nueva ley que permite a mujeres que muestren claros signos de dolor y de incapacidad para hacer cosas cuando tienen la regla pues parece que por fin se ha reconocido algo así algo que se pueda tener en cuenta a nivel laboral para darle algún tipo de cobertura a las mujeres en ese sentido pero qué gran logro si esto lo padecieran hombres pues me parece que esto ya estaría regulado desde hacía mucho tiempo pero bueno nada un saludo y espero que estéis bien que estéis bien que estéis bien ¡Gracias!